Otro trama que traemos pariente Corridos Inéditos El Gus, bárquenle pariente Música 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 Porco y paso tranquilo Puro poder pa' rolar Oye, buena de la Más ir pa' probar Música En este nombre va tuve La delincuencia De hablar Los creamos y es inconstumbre Y yo no sé dormir Soy nacido En la frontera De T.J. Música La que me solita y nube No soy perro que presume Y a veces de más Música Música A toda la gente de este, compadre Así suena, distinto Música Música Ser México Música 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 Música